Hoy traigo terrario para mantis religiosa. En un fresco ya con huecos ponemos piedras al fondo, colocamos un pedazo de cambrela cortado a medida encima de las piedras, le ponemos dos piedras para que no se levante la cambrela. Ahora toca el sustrato, puede ser fibra de coco mezclado con tierra, mantiene bastante la humedad y ahora colocamos la vegetación. Sí, la vegetación puede ser un pinito chiquito, estas plantas de aquí, estas plantas de aquí se reproducen bastante rápido, así que sí sirve. Otro pinito chiquito y una rama gruesa y grande. Este musgo para mantener más la humedad y estas piedras por decoración. Ahora esta rama gigante para que pueda escalar por ahí nuestra mantis. Ponemos una tapa con agujeros y una malla para que se pueda colgar nuestra mantis. Tapamos con algodón en este hueco donde pondremos la comida. Y así quedaría nuestro terrario para mantis religiosos.